hola hola que tal como están todos cuantas vaya y entonces me van a invitar a comer pizza el primer pedazo me lo voy a burlar yo está rico está rica la pizza con la soda vaya miren comiendo pizza acá en la plaza libertad y a dónde la compraron vaya cual cual pedazo agarro a la letra cual pedazo agarro que se quiera va es que está rico y me lo voy a volar yo hoy eso hoy sí no se llama comer pizza ricos o sea o me invitan con invitan aquí no les quedado gracias pero si está rica la pizza miren es más la pizza está más rica cuando uno se la come acá con los amigos para que está rica la deliciosa el que anda cómo te llamas de trabajar de mercado central pero salieron temprano de trabajar bueno aún nada de chivo y con quien tenemos el gusto aquí don alexi que tal don alexi está rica gracias por invitarme pizza oiga pero si está rica miren vengane nos vamos a invitar a pizza chico 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 ch 5 centavos Gracias Gracias por invitarme Te agradezco Un saludo especial Al canal de Sergio Un saludo a todos Nosotros estamos para compartir Y siempre estar aquí al tanto Conocernos a los amigos Gracias por invitarme a pizza Miren los amigos Me invitan a pizza Gracias Te agradezco hermano Para la próxima Me voy a comer otra pizza Me voy a comer una más grande Esa sí Para compartirla con todos los demás Reti es la más grande Vaya Mira fíjate de que acá De parte del canal Acá te mandan Le mandan 10 dólares Para que van a comprar Otra pizza Oíste Pero para la próxima Yo quiero con más queso Gracias Buena onda Buena onda Chévere Chévere Va que después que trabaja uno Da hambre Da hambre Va que da hambre Da hambre Bueno amigos Ustedes que van a ver este video No olviden dar su like Verdad Y pues invitarnos a comer pizza También Porque aquí estamos En la plaza Morazán Verdad En la plaza Morazán Estamos Yo como ando perdido acá Estamos en la plaza Morazán Yo digo yo que Algo ubicado Verdad Así que Gracias 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 brother Gracias